Mi nombre es Rula Lakas. Mi colección del Fashion Week se llama Galut Dugbis, que son en la mitología guna los cuartos espirituales donde se empezaba a hacer la mola. Las molas fueron hechas para espantar, espantar los maleficios. Lo que me inspiró para mi colección realmente es el diario Vivir, los colores, y primero empezando con los colores blanco y negro porque dan inicio a la mola. De ahí tiré los colores vivos que me gustan, el azul royal, que es uno de mis colores favoritos, y me inspiró el diario Vivir, todo lo que tengo a mi alrededor. Bueno, mis momentos soñados son muchos, pero el que se me aproxima es estar en la pasarela del Día de Honor de Panamá en Dubái, que se me va a dar prontamente con mi colección Galut Dugbis. De los artesanos con que he trabajado, solo tengo gratitud ya que estas personas dan el todo por el todo con su arte. Los invito a todos a que disfruten mi colección Galut Dugbis, vestidos hechos couture, con el arte textil más codiciado en el mundo entero como es la mola, la cual hoy debuto con mi colección de ropa en el Fashion Week Panamá. Así que los invito a que disfruten esto hecho con cariño para todos ustedes.